Si nos vamos a los últimos días, es decir, lo más reciente que podemos ahora observar en la transmisión, vemos un dato interesante, Panamá, cuando lo vemos en tasa, o sea, por millón de habitantes, veamos cómo ha tenido una curva ascendente y además a una velocidad importante, tiene una pendiente bastante pronunciada e inclusive llega en los últimos días a estar a la cabeza de todos los países de la región de las Américas. Podemos ver también claramente que lo sigue Brasil, Perú, si bien es cierto, tuvo un pico máximo aquí por el día 70 aproximadamente, luego empezó a bajar, pero aún así todavía se sitúa su transmisión en un punto importante. Tenemos a Colombia, tenemos a Argentina, a Costa Rica, que parece inició un poco más tarde, pero ya a partir de su día 90, 85-90, empieza también a tener un comportamiento ascendente importante. Y bueno, aquí tenemos precisamente a México.